La Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano de San Pedro se encuentra en un punto crítico. Este instrumento puede servir para imponer un castigo ejemplar a los constructores que violaron la ley u optar por clausurar su trabajo sin cumplir con los resultados prometidos. La apuesta de la administración del alcalde Hugo Ruiz para regularizar obras que se saltaron la normativa está a días de concluir en medio de una encrucijada legal. La Secretaría de Desarrollo Sustentable prepara un análisis jurídico en el que establece qué inmuebles podrán regularizarse y cuáles no, con el apoyo del despacho Quintero y la dirección jurídica del Ayuntamiento San Petrino. El dilema es que algunos resolutivos vienen en sentido negativo y la posibilidad de regularizar ciertos desarrollos se contrapone a lo que establece el reglamento de zonificación y usos del suelo de San Pedro. El grupo que hace el estudio revisa los 11 expedientes de las obras inscritas en el programa y espera darlas a conocer en los próximos días. Desde hace seis meses, en febrero pasado, se entregaron a los integrantes de la Mesa de la Justicia las conclusiones de los dictámenes técnico-legales de cada construcción. Rina Arely Ramos encabeza el despacho González, Ramos, Benavides y Asociados, que fue contratado por el Ayuntamiento para elaborar esos peritajes. Esto fue entregado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable el 18 de febrero a la licenciada Rosy del Bosque, exdirectora jurídica, y los consejeros, a su vez, en cumplimiento a la convocatoria y a la creación del programa, llevaron a cabo la notificación a las diversas autoridades. Durante la elaboración de los análisis, la firma acudió a la mayoría de los inmuebles y elaboró tablas comparativas de los proyectos con la normatividad vigente, donde se especificaba las anomalías. Existen variaciones, obviamente son proyectos que en su momento incumplieron con autorizaciones concedidas. Yo creo que la Mesa de la Justicia fue un programa que tenía un objetivo claro, que era buscar un vehículo legal de cómo hacer regularizable lo que obviamente había dejado de ser. La Mesa de la Justicia concluirá después de un calvario burocrático e intensas negociaciones entre desarrolladores de autoridades. Por lo pronto, los objetivos planteados no se han alcanzado, pues la lista de construcciones regularizadas es muy inferior a la planteada en un inicio. El Ayuntamiento de San Pedro estimó al principio un universo de 40 proyectos que serían evaluados, pero solo 11 peticiones planteadas por los desarrolladores fueron admitidas en este programa. De esa decena, únicamente tres han sido aprobadas por el Cabildo San Petrino, el Alear, el Icon y Lucena, que se comprometieron a realizar obras en beneficio de la sociedad por un total de $37.480.600. En un inicio, Ruiz esperaba recaudar $125 millones de pesos en indemnizaciones. Sin embargo, solo con las edificaciones que han pasado por el proceso suma una tercera parte de la cifra esperada.